Acoso sexual sin tratamiento alguno en la última fila. Santa Ana, acoso sexual sin tratamiento alguno. Montecristi, denuncia presentada por el abogado Magno Ceballos sin tratamiento alguno. Bueno, preguntado el tema en el Ministerio de Educación, esta es una estadística muy reciente, solamente 13 provincias enviaron un informe entre el año 2006 y octubre del 2010. En provincias como Guayas, los datos que estoy colocando son solamente del 2009 y del 2010. Y en el caso de Santo Domingo, los colorados igual. Hay un total de 238 casos denunciados. No que se hayan producido, porque los que se han producido tienen un enorme subregistro o no se han denunciado. De esos 238 casos, el 62% no han sido sancionados. El 62% hay entonces 131 casos de violencia sexual y 107 casos de violencia física y psicológica contra niños, niñas y adolescentes. Este proyecto de ley no recoge ni establece mecanismos claros para sancionar y erradicar el acoso, el abuso, la violencia sexual en contra de los alumnos y alumnas, por cualquier instancia o por cualquier funcionario educativo. Por eso es necesario introducir una serie de cambios e inclusive una disposición transitoria. En relación al tema de capacidades especiales, o los niños con necesidades educativas especiales, como se ha dicho, el artículo 48 de la ley no debe ser meramente declarativo, sino que tiene que ser explícito e imperativo. En las disposiciones referentes a los niños con capacidades especiales, en mi calidad de madre de una niña de necesidades especiales, una niña con síndrome de Down, aquí es necesario incorporar un término específico en el sentido de que debe haber un diseño y una adaptación de los contenidos curriculares de acuerdo a las capacidades y potencialidades de las personas con capacidades especiales. De otra manera, no es posible lograr su inclusión y participación en igualdad de condiciones. Por otro lado, respecto del tema del abuso sexual, en el artículo 6 que habla de las obligaciones del Estado ecuatoriano en la educación, debe decir concretamente que se deben erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis en los niños, niñas y adolescentes. En el artículo 7, por una parte se dice que es un derecho de las y los estudiantes denunciar los casos de acoso sexual. Sin embargo, hay una frase al final de este, de literal y, que dice, pero siempre se les dirá las responsabilidades penales en las que pueden incurrir. Que yo ahí me pregunto, a una niña de 8 años, a una niña de 10 años, si usted va y le dice, denuncia no más, pero vas a tener responsabilidades penales, ¿de qué estamos hablando? Eso no puede quedar en la ley. Por supuesto que hay responsabilidades de quienes registran las acciones legales y si es que en algún momento hay alguien que es inocente, pues tendrá las acciones legales que el sistema judicial arbitra para esos casos. Pero es necesario, señor presidente, en el artículo 7, eliminar en la parte final del literal y, la frase que dice, ante lo cual la autoridad deberá informar a los estudiantes, es decir, a las víctimas, sobre las responsabilidades legales que su denuncia pueda acarrear. El literal o del mismo artículo debería elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo de las personas con discapacidades o con capacidades especiales, adolescentes y jóvenes embarazadas. En todo caso, señor presidente, ¿va a hablar? No, ya termina, si está fuera de tiempo. Ya. Es necesario en el artículo 11, obligaciones de los docentes, reemplazar el numeral 10 de ese artículo por uno que diga, elaborar y ejecutar en coordinación con la instancia competente del Ministerio de Educación, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y capacidades de los estudiantes con discapacidad, a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula. Otras observaciones que por el escaso tiempo que tenemos, señor presidente, no las puedo presentar, pero ya las he entregado a la comisión y pido por favor a la comisión y al presidente de la comisión se sirva a acoger estas importantes observaciones. Muchas gracias.